Combate, corre, vaya meses, en la patria os conté lo orgulloso No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir En tabellas vivir es vivir, en ofrendas y os propios unidos En clarín y escuchar el sonido a las armas valientes con él Estamos aquí para conmemorar o 65 aniversario do asalto a Cuartel Moncada Que foi semente do proceso que levou ao triunfo da Revolución Cubana O 1 de Xaneiro de 1959, en lo que o próximo ano celebraremos o 60 aniversario Ensinornos a ser a Revolución Cubana internacionalistas Pero internacionalistas reais, de forma práctica e non teóricos A súa visión de África foi a que definitivamente triunfou A visión de Cuba sobre os movimentos de liberación nacional Ensinónos a pensar, ensinónos cine, ensinónos literatura Ensinónos a sentir, ensinónos a ver que o principio de independencia nacional Polo cal Morreu Martí A que algún día lle levantamos este monumento Oxe maltratado por as autoridades municipais Non só nos enseñou iso, sino que tamén nos fixo confiar Confiar en que sí que se pode facer a revolución A revolución é factible, está nas nosas mans Ai que bonito, la hermandade, Cuba y Galicia Ai que bonito que seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos A asociación de avizade galego-cubana Francisco Villamil Ven de editar este libro que presentamos oxe aquí E o primeiro da colección Herminio Barreiro Herminio Barreiro foi un profesor Que soubo explicar moi ben a pedagogía da revolución cubana E foi socio fundador da asociación de avizade galego-cubana Francisco Villamil Para nos, de calquera xeito Unha iniciativa como esta é un orgullo e unha honra Porque estamos certos de que si, de que el, que non era moi amigo de ser homenaxeado Estaría feliz deste novo paso adiante da asociación Que con tanto entusiasmo fixo formar parte da súa vida Das nosas vidas Por todo isto estamos fondamente agradecidos De corazón O bloqueo continua e continua prácticamente intacto Un bloqueo económico, comercial e financiero Que impide o normal desenvolvimento da economía socialista cubana E un bloqueo mediático Que non informa de ningun dos logros da revolución cubana E cando falla algún tipo de información sobre ella É para manipularla Hoy continuamos en 26, no solo celebramos Sino tamén en pie de lucha Estamos, como ustedes conocen, en estos momentos enfrascados En una actualización de nuestra constitución Una constitución que la estamos haciendo máis moderna Mucho máis funcional E a pesar de lo que día a día Se lee en la prensa Tratando de distorsionar nuestra realidad Porque a veces golpean porque non se hace Cando se hace Pois entonces os golpes pretenden ser máis continuados En definitiva Creo que non cabe duda a nadie A unha sola persona en el mundo Que en Cuba se hará lo que deseemos los cubanos Porque Cuba tiene unha gran deuda Con la humanidade Non hubiera sido posible A pesar de todo o nuestro sacrificio E todo o nuestro empreño Sostener lo que Cuba ha sostenido A lo largo de toda a nuestra historia Si non hubiese sido por la ayuda E el internacionalismo Desvenido E que hemos recibido de todas partes del mundo Un ejemplo de isto Lo constituye el general Francisco Villamil Durante nuestras guerras de independencia E hoy Ustedes ratifican ese legado De amistad, de solidaridad, de hermandad Presentes aquí Acompañándonos en esta conmemoración O rayo transparente Do prazido nubal Que rinas altas copas Descuro arume arpad Nacen de breoga De brega Viva Galicia Viva Cuba Y viva la revolución Acompañándonos en esta conmemoración